Para reforzar más los argumentos anteriores, quiero referirme a la historia de Adán y Eva. Ellos disfrutaban de los regalos más preciosos de Dios, creados y ofrecidos específicamente para deleite de ellos. Quiero enfatizar que la Biblia menciona que tenían una comunión íntima con su Creador. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia expresa que Él estaba con ellos todos los días. Esto nos lleva a entender que había una comunión íntima entre ellos. Dios tenía grandes planes para ellos. Esa era la razón de todo lo que había creado. Más aún, les dio autoridad y señorío sobre todo. Génesis 1.22. Señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Hay algo importante que comentar antes de seguir. Dios le dijo a Adán en Génesis 2.16. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Quiero profundizar en este comentario, ya que es muy importante para entender y comprender cómo Dios actúa con el hombre. Dios jamás va a imponer u obligar al hombre a hacer algo. Siempre le dará la opción de elegir. ¿Con qué respaldo este comentario? Con el entendimiento y la conclusión de que si Dios lo hubiera deseado, con su autoridad, soberanía y poder, habría puesto ese árbol en otro lugar o mandado ángeles para impedir que el hombre se acercara, pero no lo hizo. Al contrario, le ofreció la oportunidad de decidir. Así podemos concluir que somos el resultado de nuestras decisiones. Regresando a nuestra historia, cierto día, Eva iba caminando por el huerto y sucedió que la serpiente le comenzó a hablar. No puedo saber si era normal el hablar con los animales, pero sí estoy seguro que no se debe entablar una conversación con el enemigo. Jamás debemos permitirnos hacerlo. A continuación te explico por qué. Eva comenzó a hablar con la serpiente y como era astuta, le dijo, así que no puedes comer de este árbol. Ella contestó que de todos podían comer menos del fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente comenzó su manipulación y mentira y le dijo, sabes, si comes de este árbol, serás como Dios. Tengo que detenerme con el relato para señalar algo muy importante. ¿Acaso Eva no era ya como Dios? Inicié estas líneas enfatizando que Dios tenía comunión con ellos, con Adán y Eva. Esto era porque estaban hechos a su imagen y semejanza. Podemos entender a través de lo largo y ancho de la Biblia que Dios solo puede tener comunión con seres como Él. Para entenderlo mejor, Dios solo tiene comunión con quienes tienen su misma naturaleza. La serpiente estaba en el proceso de lograr que Eva bajara su nivel de pensamiento. Esto quiere decir que dejara de verse como Dios la veía y se viera ella misma diferente a como Dios la había hecho. En otras palabras, fuera definida por la serpiente y no por Dios. Lamentablemente, así sucedió. Eva bajó su nivel de pensamiento, dejó de verse como Dios la veía y con ello desobedeció el consejo de Dios intentando ser algo que ya era. Recordemos que la serpiente le dijo, serás igual a Dios. Eva no necesitaba ser igual a Dios debido a que ya lo era. La serpiente le engañó y así también sucedió con Adán. Los dos decidieron mal, bajando su nivel de pensamiento hasta verse a sí mismos como inferiores. Perdieron el conocimiento de lo que eran y todo por una mentira. Lo explico ahora de esta forma. Cuando un hombre falla o desobedece, es que se permite bajar su nivel de pensamiento. Esto puede interpretarse de la siguiente manera. Deja de ser un hombre y se convierte en un animal, debido a que deja de pensar y actuar racionalmente, pasando a proceder instintivamente. Los animales se mueven solo por instinto, ellos no razonan. El hombre que desobedece actúa por instinto. Esto quiere decir que baja su nivel de pensamiento, perdiendo el lugar o la posición que Dios le había otorgado. A modo de conclusión, no debemos permitirnos bajar el nivel de pensamiento. Si en nuestro Señor y Salvador Jesús hemos sido aceptados, predestinados a ser llamados hijos suyos, si nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él y fuimos sellados con Su Espíritu Santo, debemos ser y caminar como lo que somos y no querer ser algo que ya somos. No te quedes en el intento de ser, si ya lo eres. Me llama la atención un escrito que leí sobre un periodista que viajó a China para hacer un reportaje sobre los jugadores de ping pong. Esta periodista les preguntó a los entrenadores sobre qué era lo que hacían para vencer las debilidades de sus aprendices. La respuesta de los entrenadores que entrevistó fue casi la misma. Nos centramos en sus capacidades, las fortalecemos y ellas hacen desaparecer las debilidades que puedan tener. Quizás ese es el secreto que necesitábamos aprender para no sentirnos pecadores, indignos, esclavos o siervos. No ver nuestras fallas, más bien ver nuestras capacidades. O con otras palabras, ver, entender y saber lo que somos en Jesús y no quedarnos en el intento de ser. El principio que debemos entender y aplicar aquí es, todo comportamiento es el resultado de tu identidad. Tú eres y actúas lo que piensas que eres. Nunca se te olvide.